Y sigue la huella de los cuatro de Durango Dos helados más, mucho que decir Todo por hablar, nada que fingir Chiquilla mía, somos como el temporal Que arrastra todo, no le importa a dónde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Navega libre, sin temor a naufragar Cariño mío, somos tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos Y no te me agüites, Juan y yo Vamos pa'lante Salgo a caminar Tus ojos cambian de color de la ciudad Tú me sonríes y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, somos tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos